La histórica ciudad de Oxford será la primera ciudad en el mundo en probar los puntos emergentes de recarga de vehículos eléctricos en calles residenciales, como parte de sus esfuerzos para combatir las emisiones de vehículos tóxicos. Los puntos de recarga eléctrica serán mucho más accesibles que los puntos de carga normales. Además, los volardos se retiran bajo la tierra en las calles cuando no están en uso, por lo que serán una novedosa solución para el 43% de las casas del Reino Unido, que estaciona sus automóviles en la calle. Creo que con el plan de Oxford por delante, con la primera zona cero de emisiones del mundo a partir de 2020, realmente estamos entrando en un momento muy emocionante. Ahora Oxford tiene una población de alrededor de 155 mil personas. Por ejemplo, podrías incluir 155 Oxfords en Shanghai. Entonces somos una ciudad razonablemente pequeña, pero en realidad lo que hacemos aquí puede tener un gran impacto en todo el mundo. Urban Electric es la firma que desarrolló los puntos emergentes de carga de vehículos eléctricos conocidos como los volardos UE1. Para nosotros, bajar un diseño de volardo retráctil fue una forma muy efectiva de escalar la infraestructura de carga de vehículos eléctricos en espacios urbanos y espacios sensibles, sin afectar negativamente el espacio urbano, para proporcionar un gran servicio para usuarios de vehículos eléctricos y también para los usuarios que no usan vehículos eléctricos que no se quejen de eso. En mayo, el Ayuntamiento de Oxford aseguró el presupuesto junto con una inversión privada para instalar 20 volardos de carga retráctiles en la ciudad durante el periodo de prueba. Gran Bretaña prohibirá todos los nuevos automóviles y camionetas de gasolina y diésel a partir de 2040 en medio de temores de que el aumento de los niveles de emisiones tóxicas represente un gran riesgo para la salud pública. Incluso se han recibido recientemente llamadas de los miembros del Parlamento para que el gobierno británico adelante la fecha al 2030. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.